10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, crea firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Qué es la lepra? Tremendo, una enfermedad grave, horrible, terrible. Y hoy aparece dos veces en la liturgia, en la primera lectura y en el Evangelio. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de la lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando, ¡impuro, impuro! Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo. Y tendrá su morada fuera del campamento. ¿Qué es la lepra? Una tristísima enfermedad. Que, lo más triste, Jesús, ahora que hablamos con vos, que hablo con vos, una enfermedad que aislaba a una persona. El leproso tenía que huir del consenso común. Tenía que hacer sonar una campana incluso para que nadie se avicinara a él, se acercara a él, fuera a contagiarse. Solamente el sacerdote podía determinar si podría ser readmitido a la sociedad. Esto tiene también su explicación, pero no me iré por ahí. En el Antiguo Testamento se tenía eso, que corroborar muchas cosas de la lepra. Constatar, determinar si la condición efectivamente era propia de un leproso, la curación eventual de una persona. Oye, Jesús, y yo he pensado, ¿cuál sería la lepra de hoy? Bueno, hay gente que sufre lepra. Hay enfermos en los hospitales que tienen lepra. Es menos común, ¿no? Pero, si yo pienso en una enfermedad que aísla a la persona, que la abandona, que la hace sentir eso, abandonada, sola, ¿cuál sería esa lepra de hoy? ¿Qué enfermedad de hoy sería vergonzosa? ¿Qué escondería la gente o el enfermo lo más que pueda para que nadie descubra eso que tiene? Y, bueno, no me voy a lanzar yo aquí a decir qué enfermedad o qué situación. Pero, evidentemente, Señor, las enfermedades de la cabecita, las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades que dificultan las facultades superiores del hombre, la inteligencia, la voluntad, pues son enfermedades muy duras, muy duras, muy duras. Las enfermedades psiquiátricas, como se conocen, ¿verdad? Y estamos en el siglo XXI. Todo lo tenemos que normalizar. Cualquier enfermedad se tiene que normalizar. A cualquiera nos puede dar cualquier enfermedad. Y hay que normalizar la cosa, ¿no? El otro día estuve conversando con un amigo médico. Está haciendo la especialización de psiquiatría. Está por terminar. Y me decía precisamente eso, que hay que normalizar la cosa. Pero normalizar la cosa no es hacerse el bobo. O decir, nah, eso no tiene importancia. O eso es cualquier cosa. No, no, no. Me contaba, por ejemplo, la historia de una familia que su hija cae en depresión y, bueno, la tienen que llevar de urgencias al hospital y llega y le pregunta a los papás, bueno, ¿qué le ha pasado a la niña? ¿Cuáles han sido los síntomas? Mira, es que no le ha pasado nada. Es que nosotros no sabíamos nada. Y este amigo me decía, es que, claro, esos papás seguramente no conocían a su hija o no conocen a su hija. Yo me pongo a pensar en esa pobre muchachita, sola. No porque no esté con los papás y no porque sus papás no la quieran. Seguramente la quieren y le dan todo. Pero la soledad va mucho más allá. Mucho más allá. Y vamos al Evangelio, porque eso es lo clave. Siempre ir a Jesús. Siempre. Siempre tener como referencia al Señor. Y siempre ponerlo en el centro de nuestra vida. Y en el centro de nuestro corazón. Y en el centro de nuestras angustias y enfermedades. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero. Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Ese es el Evangelio. Y sigue un poquito más, pero me quiero quedar ahí. Jesús tiene compasión. Le extiende la mano y lo toca. Primero. A un leproso. Lo toca. No se podía tocar a un leproso. Jesús primero lo toca. Y después le dice una palabra. Y después comienza como un ritual. Ahí es donde podemos hacer la unión con el tema del sacerdote del Antiguo Testamento. Hay un ritual. Jesús lo toca, le habla, le invita a ir al sacerdote, lo aparta un momento. Hay un ritual, ¿verdad? Y podemos pensar así en los sacramentos. Los sacramentos tienen una potencia, pero es el poder de Cristo. No es el poder del sacerdote. Es el mismo poder de Jesucristo ahí, en ese sacramento, que comienza con una oración, que tiene un rito, que tiene un ritmo, que tiene un lugar. Es muy bonito entender así el sacramento. Señor, pero lo importante y el tema realmente que quería conversar contigo y que quede en el corazón para que lo hablemos contigo es precisamente eso. Sabemos que la lepra se convierte en imagen de la soledad. Una persona que no se puede ni mirar a sí misma ni que nadie la mire. Y no es la soledad de quien eso está solo concretamente y quiere estar solo un momento. No, 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 no. Sino la soledad del que quiere que su condición sea invisible. Es posible en el sentido de que por nada del mundo se puede hacer visible a los otros. Que nadie se dé cuenta de lo que me está pasando. Por eso pienso en esas enfermedades psiquiátricas. En la depresión, una persona con depresión es muy difícil que acepte que tiene una enfermedad y no quiere que nadie sufra con ella. Por eso es tan duro que nadie entiende lo que es una depresión realmente, señor. Yo no entiendo, la verdad. Eso lo entenderá el paciente y alguna cosita al médico y alguna cosita los papás y las familias. Pero, bueno, ¿qué hacemos, señor? ¿Qué nos quieres decir? Por eso este hombre se acerca a Cristo y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Reconoce el poder de Cristo, el poder de Dios y reconoce que esa parte que no se puede ver, la propia pobreza, la propia vergüenza, puede ser sanada por Cristo. Ninguno debía tocar un leproso y Jesús lo toca. Y después le dice, sí, quiero. Quiero curarte, queda limpio. Jesús toca a cada hombre en su miseria. Hay una palabra que es muy fea, pero la voy a decir. Señor, tú quieres tocar a cada hombre en su porquería. Una palabra feísima, ¿no? En su miseria. Jesús quiere tener contacto con la parte más miserable del hombre. Y aquello que es invisible, vergonzoso. Y este hombre, estando solo mucho tiempo, delante de Jesús reconoce el final de su soledad. Hasta aquí llegó mi soledad. Y al fin reconoce que lo más importante no es haber estado solo, o no es haber estado lejos de la persona. Lo más importante es haber encontrado a Cristo. Y esa es la gracia, Señor, que te queremos pedir. Que con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestro cariño, podamos hacer sentir tu cercanía. Comprender la depresión y las otras enfermedades psiquiátricas. Pero desde una perspectiva cristiana, mirando a Cristo. La comprensión de estas condiciones, desde esa óptica cristiana, podrían incluir, por ejemplo, la importancia de la compasión, el apoyo mutuo, la búsqueda de ayuda profesional. También normalizar la visión de esas enfermedades. Pero, claro, esto implica reconocer que nadie está exento de enfrentar desafíos de este tipo, emocionales, mentales. Y por eso hay que ofrecer apoyo y comprensión a quienes atraviesan estas dificultades. Y en relación con la fe, aunque la fe pueda brindar consuelo y fortaleza en esos momentos tan duros y tan difíciles, es fundamental combinarla con el apoyo profesional de un médico, de un psicólogo, de un psiquiatra. No, uno no se puede decir, no, no, yo tengo fe, yo soy un hombre de Dios, yo confío solamente en la oración. No, no, no. La búsqueda de tratamiento médico no riñe con la fe, sino que puede, además, ser vista como un medio que quiere Dios para que recibamos esa ayuda, recibamos esa sanación. Señor, compasión y comprensión. En lugar de estigmatizar, de juzgar a una persona que sufre estas enfermedades, más bien mostrar compasión, comprensión. Buscar ayuda profesional. No. Buscar ese tratamiento médico como una ayuda tuya también, ¿no? Pues decía San José María, hay que poner los medios humanos como si no existieran los sobrenaturales y poner los medios sobrenaturales como si no existieran los humanos. Y finalmente, y algo que es muy importante, el apoyo de los que me rodean, el apoyo de los que me quieren, normalizar también esa visión de la enfermedad. Bueno, Señor, se nos acaba el tiempo hace ratico ya. Acudimos a la Virgen. Señor, Madre mía, te pido por todas las personas que sufren de soledad, que se sienten solos, que sientan tu compañía, tu comprensión, tu ayuda, tu consuelo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración y te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí. ¡Gracias!